¡Gracias! 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 También yo sé que en Guanajuato hay mucha belleza, eso me queda claro. ¿Qué tal están? Muy bien. Con un poco de hambre. Con un poco de hambre y lo que ya comieron... Me siento, me siento, gracias. ¿Y qué me recomiendan de acá ustedes que ya pudieron echar una mujer? Es que llegué un poco tarde. ¿Ya guardo? ¡Mapas! Buenísimo, eso se ve más rica. ¿Te daban jamás de nariz? Yo también. Oigan, ¿y qué tan difícil es esto de la dieta? Dentro de no ser pan. Es que tengo muchísima disciplina para llevar a una dieta. Yo no sé mucho de sortámenes de belleza, pero algo que sí conozco bien es trabajar con un sueño.